Música Después de casi una semana de convivencia de 8 ratas en un departamento con espacio reducido empezaron las confrontaciones ¿Por qué te estás hablando mal de mi ausencia? El que habla mal de mi ausencia es porque respeta mi presencia Para, para, fuera de jugada, podes ordenar que vaya Voy a limpiar todo esto Sí Es, escucha Espera, pero me hagan como si yo lo fuera a hacer No, no, no Qué brunca, Lugo Estoy jodiendo Escuchá, las cajas Entiendo que te tratamos bien, dijiste No, no, necesito que alguien nos alimentes Te volvés a quejar y no hacer nada Claro Desde que llegamos, lo único que haces es quejarte por no comer y no cocinaste un solo día Basta Cuando cocino, me p*** No, no, calla Me muero con unos fideos con manteca Con unos buenos fideitos con salsa Con manteca No, chicas No, no, no Bueno, es que te quemó el comida No querés cocinar y te quejas del menú ¿Quién es? No, no es un restaurante Ven, conté la audiencia de ayer La noche anterior fue una de las peores noches para este equipo Habíamos ido al mismo boliche donde el año pasado la habían robado a Camila Y donde tuvo que pelearse con una manada de chorras Pero esta vez el boliche había superado la capacidad apta de gente Y literalmente no se podía ni caminar ni respirar Sí o sí, Camila y el pichichi fueron las que peor la pasaron No, ayer fue el peor día de mi vida Así que te lo digo Voy a decir algo Hay gente que se le acercan al boliche a Marta a saludarla Entendible, obvio, si tienen que tener ganas de sacar una foto Pero vosotros somos personas, también no pueden empujarnos Y vos estoy ahí, yo también No me podés empujar para ver una foto con mi amiga Porque te voy a empujar de vuelta Ahora la insulté Le dije A ver, es que le quedaron en la cara Le dije, idiota O sea, perdón, sacó la foto a mí Una me ahorcó Le dije, por favor, soltadme Y no me soltaba No me soltaba Mi niña tenía claustropobia Era mi Vietnam Estábamos todos ahí encerrados Y no se movía Ya estaba explotado el boliche Imagínate, si ya te ponen mal humor Estaba en un boliche explotado Con la gente agarrándonos ¿Sabés lo que es lo peor? Cuando escuchás de lejos Y vos sabés que te toca Y vos sabés que te toca Y no la gimiela Te toca una golpiza Vinieron cinco Y Camila dijo Por favor, no empujen, no empujen Yo estaba con mi tronco Yo me había molocado La mitad Y me hizo Pa Y yo Me puse a llorar Me puse a llorar Porque no aguantaban más No aguantaban más Aparte de aguantar ¿Por qué no aguantaban más? El hombre me agarró Y me dijo Me voy Y después me dijeron Ay, perdón No, yo le dije No, la chavra no dijo perdón Sí, me dijo perdón Te dijo perdón No es suficiente Yo le dije O sea, todo bien Porque le pegaron Le tiraron el trago Mínimo Pagar en la mitad del trago O sea, todo bien No es que me... O sea, sí, me dolió un poco Me dolió Te pudiste llorar, bich Pero me puse a llorar Porque no aguantaba más la bronca O sea, vieron chillando Saltando Y me golpearon Boluda Yo también Estuve usando la bien La chavra no Como el orto Y nos golpearon Yo subió a Duque en la calle No agarro al amigo Y los amarreo, eh Porque no tengo A parte de todo Besó Andrés Me acuerdo De las caras de todos Que me empujaron ayer Yo me echaría de mal humor Porque un flaco Se había colado al boliche Saltando a una pared Sí, casi Y un trago che corriendo Y me topeteó Literalmente me golpeó Me dio la piña Y me golpeó en medio trago Eugenio fue la persona Más golpeada de todo el boliche Y me trataba de agarrar Y yo estaba tipo Por favor Por favor Se ríe la hija Me gusta Bien que le dices Amor Marti Por favor Apurate Porque nos queremos ir Y ella Ay, así que tu perrito Tenía cuatro años Tenía cuatro manchitas negras Qué linda Cuando le dije idiota Después me voy a arrepentir Pero dije bueno Mamita Eugenio le dijo idiota Y le empujó No le dije idiota Le grité idiota Me te articulaba en la columna Cuando empujaron Yo la vine Es que Marti Escuchá lo que hizo Es que no, para Venían como tolos Estaba Lana Ella chiquita de convexura Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Es la verdad Que hizo esto La agarró Lala Y hizo así Tipo esta es Lala La rodilla de Eugenio Y la hizo Y ahí le dije A Lara ¿Va a la boliche? Fue así Llegamos al boliche Y era el peor boliche De la historia Era fácil de la tierra Había demasiada gente Nos estábamos todas sobrias En el bondi De ir yendo para allá Éramos las cuatro personas Más indefelices De tomar De hecho Entre los cuarenta minutos Yo no hablé Literalmente se la sacó Dije tipo Marti me hablaba Había una mina Que tenía este vestido Que anda Que usó para el usamiento Y se le había tirado tres veces ¿En serio? No avisaste Porque hacía así Que a la vista Yo se la avisó Como cuando dicen Ay perdón por pegarte Y yo se la me pedí Ay perdón por molestas Por molestas Por molestas Por molestas Por el enano A Lourdes le invitamos Al departamento De las ratas Un lugar Muy codice La batía Escuchá lo que dijo Dijo que era un asco Esto Y que era un asco Que se vaya Que se vaya Ahora si que se vaya Estoy segura Que fue así De las amigas Escuchame una cosa ¿Ves que me odia? Cada vez que le invitamos A hacer algo Dice que no Si totalmente Hasta acá Que ya estás acá Pero boluda Ustedes van a ir a comer Dijiste que te tirarías Por el balcón Cuando están limpias de acá Y eso ¿Cómo que parece que este grupo De personas Pueda ir a comer a algún lado? Encima de Luli Que no traes media alumna Loco Mira Mira Te va a pegar con eso Estoy practicando Una croacia Para volarte la cabeza Si no venís a comer Con nosotras Mira lo que puede hacer Guadatas Mira pueden hacer eso Me voy No, no No la íbamos a abrir Si tiene el balcón Yo se lo quería De comer Es que tienen 4 años Acá somos como 8 Pasamos hambre Ahí son 3 No más Les traigo la cena Después del astro Venís con nosotras Dale Bueno, lo prometiste ¿Eh? Si Viste No mientas ¿Viste la cara que está? Te digo No mientas Si nadie que tenga 12 billitas Puede burlarnos Me quedan lindas Es lo que te dice Rarity El otro día Vinimos a la playa A esa playa que está allá Trajimos una sábana De la habitación Y nos atentamos las 8 Ahí A tomar sol Ir a la playa Hoy conseguí un VIP Para que lleguemos todas Y miren Como estamos Toda la gente muy cool En el VIP En el VIP Ahí están ¿Encajamos? ¿Encajamos o no encajamos? Quiero mirar Me parece que no Vamos más por la sábana Nosotras Me parece que me quieren tirar En la sábana Y no sabés No sé qué hacer La verdad es la gracia De acá Nunca unas personas Doraron menos Adentro de un VIP De la playa Abrimos los precios De la carta Y tuvimos que decidir Espantarnos Nos sentamos Hablamos la carta Y ¡ay! Todavía no tengo nada Ustedes compuso Todavía no tengo nada Ustedes compuso Decimos la opción Magetana para Lala De la rúcula y tomate Yo me lo iba a alimentar Y sola Así que decidimos Subir a la playa En busca de No sé Por un caldo de pollo Todos decían que Lara Era la madre del grupo Pero yo lo consideraba Porque nos retaba Pero aposta de grupo Se cae a pedazos Pero ahora nos dimos cuenta Que realmente Sin Lara Dos días No las ayudé a hacer Nada O sea Estuve tirada Como un potus Y la desorganización De este grupo No tenían comida No sabían ni cómo Llegar al boliche Todo mal No teníamos comida No teníamos No teníamos No teníamos Pasó Por favor Esto es un abrazo De manos Y acá Nos estamos Tocando el culo Estábamos por salir Al boliche Y me maquillé yo Y verla Mejora Como que prosperó El tema Este del maquillaje Parezco un huevo Desde acá Ustedes que opinan Miren No fur pat No party Para los que no saben Que es lo que está En la televisión Les explico Estábamos viendo Videos de un señor Que hace Entrevistas Sexuales Y bastante Degeneradas Entonces Nos inventamos Este juego Ponir Una frase de la chabona Y la que yo Consigue La mejor Invitación En realidad Y acá Me tiene que dar mucho pudor Y ganas de Ir a leer la Biblia Yo soy muy objetiva Mi familia es tópida Así que Me quedo ¿Dónde te gusta Que te acabe? En la cola Me salió perfecta Yo soy el ok Todas cayeron En mi tapa Esto no va para YouTube Estribución toda la noche Además de la boca ¿Dónde te gusta Que te acabe? En la cola No Afuera O adentro Adentro Ok Ok ¿Dónde te gusta Que te acabe? En la cola ¿Qué? ¿Qué? Dale Ahora no puedo Solo si se ríen No puedo estar Me va Y el personaje ¿Afuera O adentro? Adentro En la cola ¿Afuera o adentro? Adentro Ahora tiene mucha práctica Todas se forzaron En hacer su mejor performance Para ganarse el trago gratis La frase de imitar Como vieron Era muy simple Tenían que responder ¿Dónde te gusta Que te acaben? En la cola ¿Adentro o afuera? Adentro Hasta que le tocó a Wada No, me tengo que parar Sería Dale ¿Dónde te gusta Que te acaben? Adentro En la cola ¿Dónde te gusta Te arreglo para ver? No, mira 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 que día Lo que te gusta Vos Wada Mira Mira lo que te decía La chica No, mira personal En un momento veo Y estaba así Preparando la postura Todo Qué vergüenza Que te haya sucedido Ahora el sueño No voy a llevar nunca Sin vida ¿Qué? 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 ¿Cuándo te fuiste a una ganga? Taylor ¿Dónde te gusta A los hombres que ven? ¿Inside o afuera? ¿Inside o afuera? ¿Inside o afuera? ¿Inside o afuera? Taylor Creo que ganó Taylor Taylor Disgustible Ahí está Como el nivel de todas las imitaciones Fue tan bueno No pude elegir una ganadora Entonces le dije que se iba a definir En un juego de pierna pa' verlo-tijera Guada contra Kami Pepichichi contra Kachi ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¿Qué pensás que se juega a ver «Pierna pa' verlo-tijera?» ¡No! Digo Pero va a ser el autor de nuevo Ya me parezco un tor ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¡Pierna pa' verlo-tijera! ¡Pierna pa' verlo-tijera! No puede ser tan boluda No puede ser tan boluda Para actuar de vuelta Yo no quiero actuar de vuelta Para actuar de vuelta Es un montón actuar de vuelta Para actuar de vuelta No quiero actuar de vuelta Gana, la que gana gana Oh no Ay no 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 La que gana se gana el tamaño de boliche La que gana se gana el tamaño de boliche No se hace bailar como monos con un trago Basta, basta Paguen dos Si gana se me gana No se lo aviso Acabo de haber una inundación Subió la marea Subió un montón Se acaba de inundar Deber me dar al 800 una inundación Porque si me inundé la zapatina con piso Se uní todo el medio caí en el pittiche en el gemelo Salimos del boliche y me conseguí un pancho Fui a la última compra del lugar Está rico Increíble Salí del boliche 10 minutos antes Quieres hacer esa intuición Conseguí este pancho Y yo lo pagué Y cerró Dije voy a comprar una bondiola Ah, porque Marti se está comprando a doña Marti Hice Disney Unice Está rico Marti No, está increíble En realidad está horrendo pero como que está increíble ¿Qué estamos haciendo Marti? Estamos esperando la pelotuda de Guadalupe Te leía que no venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera, espera, hacerle una entrevista a Lara Ven y Lara Larzi, ¿cómo la pasaste? A ver, a ver, a ver ¿Qué te puedo contar? ¿Qué hipotermia grado 3? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno, no, que te hagamos una fotografia Fíjense, no está en el piso ¿Dónde estás? Perrella de 800, se desmayó una mujer Quédense en su casa, por favor No, no, no No, no, no No, no Se le rompieron Perrella de 800, por favor Una masacre Viento desplomó unos anteojos Fuerte nevisca Nevisca que es eso, boludo Que la nevisca, fuerte nevisca desplomó unos anteojos Y nino destrozos No, 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 no. ¿Vamonos, vamonos? ¿Vamonos? ¿Está bien? No, yo fui nada. Yo tuve croma hace una semana. Lala no estaba vacunada contra la cedera amarilla. Yo tengo que ir. Cuidado, chicos. Se fue. Me está agarrando sensibilidad dental. Y Lala tiene otitis recién de agrotitas. Creo que Lala tiene bajada de clonofillante. ¿Qué te pasa? El agujero te voy a mostrar. Te voy a mostrar el agujero. Es el agujero para rascarme los gentes. Ya te la tenemos acá. Es el último día. Y no me la dejo poder llevar el auto porque literalmente he midido 1,80m. Es más alta que Lara en la vida real. Y le tengo que dar una última noche, literalmente. ¡Vamos! 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 Por no venir a Argentina ¡Gracias!